Los elementos que acabamos de indicar ahí son las huellas, son las impresiones, son las relaciones que yo encuentro en la cara mediano, cara mediocínica de este lado derecho. Como ustedes ven, aquí lo que predomina, ¿qué cosa es? Son estructuras de tipo venosa. Venacaba superior, venacaba inferior, tallado de la vena ácido mayor, vena ácido mayor, práctico de este lado. Lo cual es inverso en relación a la cara mediocínica del pulmón izquierdo, donde predomina estructuras de tipo arterial. Vamos a ver ahora. Colocamos igualmente ahí, que es que llega a la cara. Y acá ahora vamos allá a las siguientes características. El nivel pre-inviado, el tipo por delante de él. El nivel vamos a dedicar la impresión general. El nivel pre-inviado, obviamente de mayor profundidad, mucho más cóncava que la que se hacía en el lado derecho. ¿Qué más encontramos? Aquí vamos a encontrar un gran surco que justo está pasando por encima del niño. Aquí corresponde. Corresponde al callado de la aborta. Y su continuación, justo por detrás del niño, que la aborta es un surco. ¿El corazón de quién? Corresponde a la arteria aorta. Como ustedes ven, aquí ahora todo está predominio arterial. ¿Qué más? También esto como rama de la arteria aorta. Les voy a contar por acá. Puso un poco donde va a ser una vez aplicada la arteria subclavia, pero la subclavia izquierda. ¿Qué más? ¿Qué otras estructuras vasculares o voy a contar como impresiones a nivel de la cara medial o mediatímica? Por delante del surco de la arteria subclavia izquierda, yo voy a encontrar un gran surco venoso. Este surco venoso está aplicado por delante. ¿A quién va a corresponder? Corresponde al surco de la vena, brazo, cefálica y la vena izquierda. O vena y no. ¿Qué más? Nada. Aparte de esto, ¿qué más encontramos? A este nivel, tanto aquí como acá, voy a encontrar la huella que va a dejar aquí, porque no es un riesgo. Al igual que el formón derecho, por delante del niño y por delante de la impresión patriaca, yo también voy a encontrar la huella o la depresión que va a ser el timo y la grasa del mediatino anterior. Y yo también a ustedes, esas son las diferencias que ellos pueden encontrar a nivel de lo que corresponde a las dos caras mediatímicas. Como ustedes acá, predominio venoso. Así predominan periodo. Recuerden, ¿cuáles son los nervios que siempre van a pasar por delante del perículo pulmonar? ¿Recuerda? ¿Nervios? ¿Precios? En cambio, ¿cuáles son los que siempre pasan por detrás? Los bajos. ¿Recuerdan? En cambio, ¿cuáles son los nervios que siempre van a pasar por delante del periódico pulmonar? ¿De quién viene? En la izquierda. En el caso de la parte simpática, ¿de dónde proviene? A veces de la cadena simpática para la arteria. ¿De acuerdo? ¿Qué es lo que yo tengo que indicar? A nivel de lo que es los pulmones y así toda la tráquea, bronquios y pulmones. ¿Qué es lo que yo tengo que recordar? Voy a tener dos órganos ulaces. ¿A qué nos referimos por eso? Voy a tener dos lugares donde van a tener efecto esos dos tipos de sistemas. ¿Cuál va a ser? Uno va a ser la musculatura de la tráquea de los bronquios a nivel de todos los órganos pulmones. Tengo otra más, que van a ser las apicales. ¿Por qué apicales? ¿Por qué apicales? ¿Por qué apicales? Claro. ¿Qué pasa cuando el sistema simpático o parasimpático actúa sobre la musculatura linda? ¿Qué pasa cuando hay un estímulo parasimpático sobre la musculatura linda? ¿Qué pasa? ¿El músculo se contrae o se relaja? Se contrae. ¿Se contrae o se relaja? Sí, sí, sí. Relaja. 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 ¿Trae? ¿Trae? ¿Por qué me decían? ¿Trae que se llama la bronco o inflexión? En cambio, el simpático pronunce la bronco y la acción. ¿Quién de acá es la matita? ¿Quién de acá es la matita? ¿O tiene o recibe medicamentos para bronco o inflexión? ¿Qué pasa cuando el simpático? Lo que utiliza la persona que sufra de esa enfermedad es el salbutamor, que es el principal médico médico. ¿Ese salbutamor qué cosa es? Es un agonista de los receptores simpáticos. Es decir, estimula al sistema nervioso simpático. Con incremento simpático. Con incremento simpático. Con incremento simpático. Con incremento la secreción. Y en cambio, el simpático la... Recuerden ustedes que a nivel de la tráquea, a nivel de los broncos, hay un montón de glándulas que producen una secreción bronquial. Y eso se le ha influenciado también por estos dos. ¿Quién de acá es la secreción bronquial? Gracias. Gracias. Gracias.